El sílice o la silicosis es la inhalación de este elemento y por lo general va a afectar en aquellos trabajadores de la minería, vidrio, construcción, cerámica y el arenado. El arenado, si no lo conoces, es una técnica que utilizan para limpiar principalmente equipo de la industria y esto manda cantidades muy rápidas de arena y esto el paciente lo puede inhalar y provocarle una silicosis. Si la exposición ha sido bastante grande, puedes llevarte una insuficiencia pulmonar incluso en meses. Vas a tener en esta placa una reacción inflamatoria con nódulos y alinos, es muy característico. Nosotros, bueno, fuera de conocer una buena historia clínica del paciente, ves esto y dices, ay caray, pues parecen metástasis, ¿no? Estas bolas de cañón. Pero no, son las placas del sílice en trabajadores expuestos a este polvo. Pueden existir esas calcificaciones en cascarón, fibrosis masiva y, bueno, en la biopsia pulmonar para el diagnóstico diferencial vas a encontrar el sílice en la biopsia. No hay tratamiento efectivo para estos pacientes. Entonces, lamentablemente, la mayoría de ellos va a morir por una progresión e insuficiencia respiratoria. Y algo muy, muy importante, y sobre todo lo preguntan mucho los americanos, existe una asociación entre la silicosis y la tuberculosis pulmonar. Chau. Chau. Gracias por ver el video.